A mí me han invitado pues para que os cuente un poco mi experiencia y yo siempre digo que las desgracias no se eligen pero uno sí puede elegir la forma en que afronta esas desgracias, esas tragedias que en la vida estás tú y tus ganas de superarte y que yo pienso que no hay nada imposible Bueno, como os han dicho, mi nombre es Irene Esto es lo que no funciona, creo Antes funcionaba, lo prometo Es Irene, como os han dicho, que no por casualidad significa paz en griego, es un nombre griego y es que la paz, principalmente la paz interior, fundamental los derechos humanos y el entendimiento han marcado mi vida También algo muy importante que siempre he pensado que con constancia y voluntad No hay nada que el ser humano se proponga y no consiga Para muchas dificultades que todos tenemos en la vida como la que a mí me ocurrió, que luego me han ocurrido unas cuantas más cuando apenas tenía 12 años El terrorismo es un fenómeno global con diversas y complejas causas que se ha cobrado miles de víctimas en todo el mundo a lo largo de las décadas En octubre de 1991, una bomba de la organización terrorista ETA hería de gravedad a María Jesús González y a su hija Irene Con tan solo 12 años, Irene Villa perdía ambas piernas El reloj marcaba a las 9 menos 5 de la mañana Era jueves y tocaba gimnasia Por fin ese año jugaba de pivo y quizás conseguiría ser la capitana de las vikingas su equipo de baloncesto Su madre María Jesús conducía como cada mañana un coche rojo que minutos después aparcaría junto a la comisaría donde trabajaba En el asiento trasero reposaba una mochila con libros recién forrados de octavo DGB Una carpeta con fotos de Alejandro Sanz y planes de ir a patinar sobre hielo el próximo fin de semana Apiladas en la guantera, cintas de cassette de los Beatles y adosada bajo los asientos del coche una sanguinaria bomba de ETA La verdad que fue un milagro salir vivas de este coche Este coche se lo regaló mi tío Carlos a mi madre porque mis padres estaban separados y bueno, mi padre era taxista entonces era el que nos llevaba al colegio de pronto mi madre se queda sin cómo llevar a sus niñas entonces mi tío, el hermano de mi padre era el que le iba mejor que a mi padre pues nos regaló este coche El destino que hizo que mi madre aparcase este coche de segunda mano, que ya por aquel entonces era viejito donde aparcan los inspectores de policía ¿Qué pasa? Que la banda terrorista ETA buscaba objetivos policías, inspectores, guardias civiles incluso niños, también han asesinado a niños De hecho, la primera víctima, el primer atentado aún en tiempos de la dictadura franquista fue un bebé El caso es que cuando mi madre le dejaban aparcar ahí porque bueno, era la alegría de la oficina, de la comisaría era una mujer alegre, lo sigue siendo muy buena, muy cariñosa y bueno, tenía ese privilegio de aparcar ahí y este coche no dormía en garaje como el coche de otros oficiales que sí que dormían en garaje entonces nos siguieron vieron que era un blanco fácil y pusieron la bomba aquella mañana hubo tres atentados nunca más ha habido tres atentados en el mismo día porque vieron que era un error estratégico las cámaras grabaron todo lo que nos ocurrió a nosotras y eso fue algo terrible para ETA porque de pronto toda España se volcó contra ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo las imágenes que ahora veréis dieron la vuelta al mundo gracias a esas imágenes que siempre nos piden permiso para ponerlas y yo por supuesto hay que ponerlas la gente las tiene que ver gracias a esas imágenes empezó la colaboración con Francia que fue vital para acabar con los asesinos de ETA fue importantísima esa colaboración con Francia y si no llega a ser por estos atentados seguidos igual todavía dirían eso de algo habrá hecho que decían cuando mataban a un policía o a un militar el caso es que, bueno mi madre a Parcabay nos siguieron y aquella mañana escuchamos el atentado que había ocurrido media hora antes además muy cerca de mi colegio y ahí desayunando las tres mi hermana, mi madre y yo me enteré de quién era ETA y yo no sabía quién era yo tenía 12 años y yo pero ¿y por qué hacen esto? ¿y qué quieren? y mi hermana pues yo no me voy al instituto y mi madre pero hija anda que vas tú lo que quieres es perder clase venga que no va a pasar nada ¿qué va a pasar? el caso es que mi hermana que tenía 15 años me transmitió a mí ese miedo y antes fijaos lo que es la vida y cómo son las cosas de subir al coche le dije a mi madre mamá ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras también? pero hija ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras? eso se lo ponen a la gente importante y ni tú ni yo somos importantes lo siguiente fue estas imágenes terroríficas que fueron grabadas hay vídeos estaban las cámaras cubriendo la atentada anterior de hecho la ambulancia que no pudo hacer nada por la víctima anterior un jovencísimo militar con cuatro niños pequeñitos de los que me acuerdo cada día de mi vida porque han crecido sin su padre esa ambulancia que no pudo salvarle a él se llevó volando a mi madre porque decían a por la madre a por la madre que la niña como veis aquí está muerta no hay nada que hacer por ella se llevaron a mi madre a un hospital que estaba más cercano y a mí me dejaron hasta que a alguien se le ocurrió darme la vuelta las imágenes son terribles y ver que quizá tenía un pulso muy débil y me llevaron a otro hospital porque el mismo hospital no podía tener tanta atención así de urgencia mi padre como os he dicho que era taxista iba con su taxi aquella mañana y lo oyó por la radio un coche un 127 rojo una funcionaria su hija bueno os podéis imaginar mi padre destrozado voló al hospital donde dijeron que esa niña se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y los médicos le dijeron su hija no tiene piernas no tiene manos que sí tenía pero destrozadas en ese momento tiene la cara desfigurada tenía la cara esta bueno por la acera por la carretera muy mal necesitamos su consentimiento ¿qué hacemos con su hija? ¿sabéis lo que dijo mi padre? lo que se ha arrepentido toda su vida por supuesto dejadla morir no quiero para mi hija una vida desgraciada no quiero se acordó de una película Johnny cogió su fusil en la que un hombre se debate también entre la vida y la muerte amputado y no quería eso no quería prefería que que su hija su niñita con la que hacía tanto deporte vivaracha tan deportista pues se quedase en esa paz eterna donde jamás se lamentaría por no jugar ese partido de baloncesto que teníamos precisamente ese día después del colegio menos mal que los médicos afortunadamente no le hicieron caso y operaron además el médico me lo dijo él no me quería salvar tampoco dice pero si es que esta niña me lo va a recriminar me va a decir ¿por qué? me trajiste al mundo si yo estaba a gusto y feliz en el cielo pues resulta que él siempre me dice que algo fuera de él le dijo sálvala yo por eso siempre he pensado que todos tenemos una misión en esta vida y en ese momento la mía comenzaba comenzaba ahí por otro lado os cuento la versión de mi madre que es todo lo contrario a la de mi padre mi madre mi madre se despertó sin brazo derecho y sin pierna derecha y dijo ¿y mi hija? ¿cómo que su hija? pues aquí solo ha llegado usted pero ¿cómo que solo ha llegado? yo pero si yo iba al colegio todavía no habíamos no le había dejado a mi hija en el colegio por favor entérate de dónde está mi hija ah pues bueno pues me enteraré el caso es que la enfermera cambió la guardia no sabemos qué no sabemos qué pasó nunca le dijo nada os imagináis lo que pensó mi madre mi madre ahí dice ella siempre que esos tres días fue peor que morirse en vida estaba completamente muerta le daba igual lo que ella tuviese pero ella quería saber su niña su niña con la que estábamos muy unidas las tres la verdad siempre lo seguimos estando afortunadamente el caso es que al tercer día cuando yo ya estaba estabilizada y ya sería en la UBI pero ya no temían por mi vida mi abuelo mi abuelo Andrés le dijo pero María Jesús no preguntas por Irene pero está viva a partir de ese momento a mi madre le crecieron alas para volar y para venir a mi hospital a decirme hija vamos a salir adelante y de hecho fue gracias a la televisión gracias a un programa por el que me pudo dar toda esa energía positiva y esas ganas de vivir y de salir adelante hola mi vida hola cariño pero si estás guapísima yo también ¿qué tal estás? muy bien que la mía tengo unas ganas de verte que me muero yo también ay mi niña qué guapa mami hija te quiero muchísimo cariño yo también te quiero muchísimo y tengo muchas ganas de abrazarte y de besarte y yo qué guapa estás tú sí estás guapa amor mío y eso me ha curado así que estás un poco a mí también cielo ya nos queda poquito sí ya verás como nos vemos prontito ¿vale? vale te quiero y yo también te quiero muchísimo Dios mío tengo unas ganas de verte hija seguro que le llega seguro que le llega mi vida ¿me ves? sí te estoy viendo cariño es que quiero abrazarla pero de verdad la verdad que esto es emocionantísimo y esa es la energía y la alegría que me dio mi madre que no le importaba cómo estuviese pero qué más me va a dar si mi hija está viva qué problema vamos a tener ninguno tiene la vida tiene la esperanza y lo tenemos todo no nos ha pasado nada la vida al final es eso como tú quieras que sea la vida pero vino al hospital cuando ya se pudo recuperar que por cierto fue un tiempo récord porque le dijeron hasta que no salgas caminando tú no vas a ver a tu niña dame una pata de palo que yo me la pongo y no podían usar muletas la pobre le faltaba un brazo y sin embargo con una muleta con una pata de palo como bien pudo vino caminando y me dijo Irene algo básico fundamental y principal y es que me dio a elegir a una niña de 12 años y creo que eso fue la clave de nuestras vidas Irene tenemos dos opciones vivir amargada sufriendo maldiciendo a los etarras que tenemos todo el derecho del mundo para hacerlo por lo que nos ha ocurrido y son unas desgraciadas lo más seguro o decidir que tu vida empieza aquí que hay que luchar hay que trabajar tienes que aprender a caminar tienes que continuar tu vida tus estudios y mirar hacia adelante con alegría con optimismo y con ganas de vivir así que piénsatelo y me lo dices y yo estaré contigo en tu decisión mamá ya me lo he pensado he nacido sin piernas y a partir de ahí si me caigo me levanto no tengo que odiar a nadie no tengo que culpar a nadie de mi situación y no tengo que tener rencor que eso es lo más importante y lo básico pero para que conozcáis un poco a esa niña que aprendió así de pronto con sus lógicamente momentos difíciles a vivir sin piernas os diré que para mí fue clave una educación unos valores unos campamentos con mis monjitas irlandesas a las que jamás olvidaré con mi sapo cancionero nos íbamos montábamos la tienda de campaña en cualquier lugar de España cualquier campo cualquier geografía maravillosa del norte de España con mi padre también como os digo nos encantaba escalar nadar también montar la vida campestre siempre nos ha gustado yo creo que eso ha significado bastante para mí porque la naturaleza como os digo los valores bueno patinaba sobre hielo era mi pasión es lo único creo que echo de menos que luego hago otras cosas que luego os contaré el baloncesto como os digo también era una pasión y ese espíritu inquieto aventurero creo que ayuda a la hora de llevar adelante una discapacidad o cualquier cosa que te pase en la vida y como os digo la familia mis padres aunque estuvieran separados ambos me han mostrado tanto y me han enseñado tanto que les estaré toda la vida agradecidos y lo siguen mostrando todavía porque es duro por supuesto asumir esta realidad claro una niña como os digo tan deportista y tan movida porque dice mi padre si llega a ser Virginia es otra cosa mi hermana porque ella no es tan deportista no está ya ves tú que luego al final uno no sabe hasta dónde puede llegar su capacidad el caso es que mi padre como veis aquí la cara que tenía era de terror de miedo de pánico de no saber cómo iba a salir yo no porque él decía ojalá me hubiese pasado a mí ojalá pudiese yo darte mis piernas claro yo tampoco le ayudé al principio porque cuando me enteré lo primero que le dije es papá y ahora quién se va a querer casar conmigo así claro que una niña tu niña pequeña te diga eso yo creo que debe romperte el alma no menos mal que enseguida me orienté hacia otra cosa menos mal que que dejé de pensar en eso digo bueno pues el futuro ya es incierto ya se verá se demostrará caminando ahora me voy a empeñar en caminar que eso es lo que me toca y en recuperar el curso que la psiquiatra alucinaba y la psicóloga decía esta niña solo le preocupa las clases y sus compañeras de colegio que iban todos los días al hospital con los apuntes de matemáticas de lengua para que yo no perdiese ni un solo día de clase porque mi obsesión era esa yo decía bueno tengo que estar en el hospital estoy no me importa de hecho me lo pasé fenomenal era el terror de la planta décima del Gómezulla porque estuve pues un montón de meses con mi silla eléctrica primero iba muy rápido después con otra silla en fin una niña que disfrutaba también incluso de los momentos difíciles pero afortunadamente como os digo me dediqué a estudiar a estudiar y a lo que estaba en mi mano es cierto que la solidaridad que España entera mostró incluso fuera de España porque como os digo fue una noticia tan sonada tan sobre todo porque estaban las cámaras ahí si llega a ser otro atentado que han matado a tanta gente que no se ha visto pues sí una noticia más pero si tú ves una madre levantándose como hay vídeos que todavía están vamos que los puede ver cualquier persona una madre levantándose diciendo mi niña mi niña sin brazo y sin pierna y una niña aparentemente muerta pues lógicamente impactó a las sociedades y entonces vino un montón de gente a verme jugadores de baloncesto jugadores de fútbol vinieron cantantes Alejandro Sanz que hoy en día es famosísimo vino cuando estaba pisando fuerte os acordáis su primer disco yo era loca por Alejandro Sanz apareció un día en las puertas en los pies de mi cama yo casi me desmayo vinieron niños del país vasco porque ETA quiere la independencia del país vasco no os imagináis la de gente la de vascos que vino a verme a demostrarme no todos los vascos somos iguales os queremos estamos con vosotras la infanta Elena también bueno fue increíble el cariño el amor que recibí por todas partes fue la verdad asombroso incluso fuera en Inglaterra la primera vez que volaba la primera vez que salía de España resulta que Lady Di daba unos premios que por cierto que la recuerdo con tanto cariño tanta dulzura que lloré no os imagináis cuando su fallecimiento el caso es que daba unos premios que se llamaban niños de Europa había un niño que había salvado a su hermano de un incendio otro niño que había superado una leucemia había niños que habían hecho proezas pero yo no había hecho nada digo pero todavía ni caminaba ni nada porque digo bueno si por lo menos todavía no era bueno pues sabéis que me he dado cuenta que hay una cosa mucho más importante en la vida que bueno que es creo la base y creo que es el origen de este premio sonreír a la adversidad creo que el premio me lo dieron por eso y conservo ese premio en un lugar privilegiado en mi salón porque me han pasado cosas luego como veréis también difíciles de superar y siempre he dicho la clave la clave Lady Di sonríe sonríe y por eso fue yo creo este premio la verdad que conocí gente maravillosa pero por mucha ayuda por mucho apoyo que tengas externo tu familia tus amigos la gente si tú no te aceptas olvídate eso me pasó cuando volví del hospital en el hospital estaba además todos lo decían esta niña está en una nube está entre algodones cuando llega a su casa cuando despierte de este sueño y se vea con la realidad se va a dar cuenta digo muchas gracias la verdad que la gente tanto ánimos también pero fue cierto me vi un día en el espejo después de un baño y claro yo como habéis visto las fotos de niña era todo piernas y de pronto te ves que eres la mitad y la parte que tienes el glúteo la pierna destrozada injertos me tuvieron que hacer un montón de operaciones y claro dices esa soy yo no puede ser mi primo me decía bueno como estás creciendo te crecerán las piernas otra vez digo ojalá fuéramos ojalá fuéramos como las lagartijas y estaría genial la verdad que sí pero me temo que no me temo que esta soy yo y que como no me acepte como soy no voy a poder florecer nunca y bueno Rafael Alberti poeta maravilloso español de la generación del 27 también se solidarizó conmigo y me mandó este cuadro que también lo tengo os podéis imaginar en un cuadro en mi casa impresionante porque no se equivocó a Irene Villa que llegara a volar como esta paloma Rafael Alberti ni más ni menos y me di cuenta que sí que esa era yo que me tenía que aceptar que no quedaba otra que por mucho que llorase no me iba a crecer las piernas ni por mucho que lo pidiese así que dije bueno pues mira al frente ten valor y no te rindas nunca y así poco a poco fue cuando me di cuenta que se puede ser feliz incluso en la adversidad incluso en los momentos más difíciles que además es precisamente en los momentos más difíciles cuando uno saca lo mejor de uno mismo cuanto más bravo está el mar mejor nado y así ha sido el apoyo social por supuesto clave esto fue una manifestación multitudinaria en mi barrio de Madrid de Aluche y bueno así es como empezaba a valorar lo que tenía es cierto que el mundo es como tú quieres que sea si tú quieres ver miseria terrorismo dolor venganza odio por supuesto que lo hay entonces tu vida será una desgracia ¿no? un continuo lamento pero si tú quieres ver gente que lucha amor pasión por vivir pues al final esa es tu realidad y esa es la que con la que tú te quieres quedar y al final sales adelante y bueno este fue un momento con esperanza con amor por supuesto y con alegría con optimismo que eso es fundamental porque es verdad que no tenía piernas pero tenía eso y así es como comencé a caminar con unas imágenes que también deron la vuelta a España porque estaba todo el mundo pendiente de esa niña a ver cómo lo hará a ver cómo camañará pues así fue como comenzaba la lucha me he dejado la ambulancia allí en la puerta del hospital me acompaña hasta adentro y una vez allí pues ya entro a mecanoterapia que donde hago yo los aparatos para coger fuerza en los brazos y voy haciendo pues eso las manos muñecas que es muy importante ahora porque me han dicho los fisios que ahora tengo que coger mucha fuerza en los brazos cuando yo me enteré pensé que nunca iba a poder andar y luego ya cuando empezaron a hablar de brotes y ya la gente que vino a verme bueno me hizo una ilusión grandísima porque yo tampoco pensaba que iba a poder andar también porque venía gente sin muletas sin bastones y yo no había y yo decía pero bueno si ellos pueden pues yo porque no nada ya casi sin muletas y bueno fenomenal estoy muy contenta bueno voy a andar a mi hija fue lo más maravilloso que me ha ocurrido desde estos últimos meses claro no tengo rencor porque tampoco me puedo parar a tener rencor yo tengo que vivir la vida y ayudar a mi hija a vivirla y que mi hija me ayude a mí si yo tuviera rencor dentro no viviría querría matar a la gente que ha hecho esto a mi hija tiene toda la razón mi madre es así o no es así con rencor uno no sale adelante sale pero con una parte de su corazón cercenado como mi padre y como mi hermana que son dos personas que no han vivido directamente el atentado y sin embargo los daños psicológicos son mucho peores que los físicos los físicos los superas aprendes a caminar ya habéis visto con alegría porque ya con 13 años como veis ya me desenvolvía ¡hala! y ha venido andando sin muletas claro era para mí y el día que dije ¡qué bonitas las piernas! eran dos trozos así de titanio que mi padre decía ¿bonitas? hija pues qué alegría que las veas bonitas porque vamos la verdad que eso es el mundo es como tú lo veas si tú quieres ver lo bueno pues adelante y mucho mejor para ti lo superarás todo muchísimo mejor ver más posibilidades que límites ya está parece fácil ¿verdad? es así de sencillo el motor los tenía intactos la mente y el corazón los tenía como dice mi madre a prueba de bomba además así que bueno pues empecé a conseguir cosas claro al final la vida hay que tomársela con humor como viene pero cosas que me decían no, no va a poder eso es imposible ella no pues sí pues sí pues sí pude porque yo no sabía que era imposible y que la única barrera era decir no puedo por supuesto tanto si crees que puedes como si crees que no puedes acertarás así que hay que decir siempre que puedo que puedo que puedo y si no es hoy será mañana y si no es de esta forma será de esta otra pero nunca puedes decir no puedo porque tú misma te estás limitando y yo creo que eso ha sido la base en el deporte en los estudios en todo porque bueno ahora os cuento que también bueno me dediqué a estudiar a estudiar a estudiar tanto que fijaos tres licenciaturas muy orgullosa la verdad fueron muchos años en la universidad en la universidad europea en la universidad complutense bueno mi madre aquí la veis orgullosísima mi hermana de bueno de este trabajo que me dio un trabajo en radio nacional al principio después ahora estoy en otra radio colaborando en COPE colaborando en varios periódicos también estudio humanidades porque creo que si todos fuéramos humanistas el mundo generaría mucho más sano mucho más agradecido infinitamente más feliz ¿verdad? si hubiese esa humanidad que tanto defendemos en este seminario y en tantas partes del mundo psicología también bueno porque yo decía ojo mi madre que es el hombro de todo el mundo es que es muy psicóloga es que es muy bueno pues justo estudié psicología y digo mami es que eres tú psicología positiva Seligman estoy leyendo a Seligman y me creo que estoy leyendo a mi madre la verdad que una suerte tener una madre tan optimista y con tanta energía que me sirvió y me apoyó y bueno gracias a mi trabajo en los medios de comunicación pude defender algo tan valioso y tan importante para mí para la gente con discapacidad como es la accesibilidad los valores tan necesarios en la educación porque es verdad que la educación te enseña matemáticas lenguaje tal pero a veces esos valores que nos da la familia que nos da en mi caso también mis monjitas irlandesas pues bueno no se dan en otros colegios verdad entonces hay que fomentar eso para que la gente sea más feliz los jóvenes vosotros para que seáis más felices tenemos que tener valores y bueno también presentar eventos la verdad que muy orgullosa sobre todo porque este año bueno el año pasado me dieron un premio que aquí no lo conocéis la antena de oro pero para un periodista casi casi pues como un Oscar como si fuese un Oscar de una actriz porque ha demostrado primero por su tesón por su fuerza que es una gran periodista y que participa no en un medio de comunicación participa en muchos medios de comunicación su presencia en las radios y en las televisiones se hace imprescindible por dos razones una porque es una gran periodista y dos porque sabe mucho de lo que habla y porque tiene un discurso que apabulla y que alienta señoras y señores antena de oro por su trabajo en el mundo del periodismo a Irene Villa bueno muchísimas gracias que emoción todo el mundo en pie de verdad si estaba emocionada antes ahora ya estoy temblando muchísimas gracias de verdad mira es que fue muy emocionante porque todo el mundo se puso en pie y la verdad que yo estaba bueno me dio pude agradecer que me dejaste en ese hueco en los medios como os digo para pues para este compromiso tan importante con la concordia con la convivencia que la gente se pusiese en pie en España significaba eso un aplauso a esto a los valores humanos a los derechos humanos porque eso es lo que yo trato de hacer en los medios de comunicación y también para dar voz a quien no tiene voz desgraciadamente porque les han matado durante años Irene Villa ha tenido un cargo de responsabilidad en la asociación de víctimas del terrorismo viaja por todo el mundo prestando su apoyo y ayuda como psicóloga a las víctimas de diferentes grupos terroristas ha conocido a víctimas del 11M del Grapo del IRA del 11 de septiembre en Nueva York víctimas de genocidios en África considerándose a sí misma la voz de aquellos que no tienen voz porque se la han arrebatado de un balazo precisamente por eso escribí este libro SOS Víctima del Terrorismo con tres premisas que son básicas no solamente para gente que ha sufrido el terrorismo sino gente víctima de violencia víctima incluso os lo puedo llevar al caso más cotidiano ¿no? de una persona que no te quiere un vecino en la vida siempre hay que perdonar todos en nuestra escala en nuestra parcela tenemos siempre a alguien a quien perdonar y la gente piensa que perdonar es yo no le perdono que se fastidie es que la que te fastidia eres tú el que no perdona es el que sufre yo perdono para vivir y creo que eso es fundamental para cualquier persona y ya os digo no solamente alguien que te ha intentado matar sino alguien que inconscientemente te hace daño en la vida siempre alguien te va a hacer daño a veces aposta a veces sin querer pero si tú perdonas eres tú el que descansas y el que estás feliz también quería decir que no hay que buscar el porqué porque eso no te lleva a ninguna parte y no hay motivos no hay porqué no hay motivo para matar jamás jamás hay un motivo para hacer daño para herir para maltratar ni psíquica ni psicológica ni físicamente y que el odio se lo dejo a quien lo quiera sentir y esto no es teoría esto es práctica estuve entrevistando a este hombre un exterrorista de Lira que mi hermana me dice pero ¿dónde vas? tú dedícate a los buenos digo Virginia en la vida y es verdad que lo hago pero también he ido a las cárceles a ver a los malos ¿por qué? porque los malos tienen que volverse buenos tienen que reinsertarse tienen que volver a nuestra sociedad hoy o mañana a veces mucho antes de lo que las víctimas queremos que queremos que cumplan su condena íntegramente y resulta que no que salen enseguida a la calle bueno pues este hombre se ha arrepentido ha pedido perdón y por supuesto que merece en dos ocasiones además tuve oportunidad de entrevistarle como veis y por supuesto que merece una segunda oportunidad por supuesto que somos instrumentos de amor y por supuesto que tenemos el compromiso de propagar ese amor que además el amor es mucho más fuerte que el odio pero además hay mucho más amor hay mucha más gente buena que mala lo que pasa que escuchamos más lo malo lo negativo porque hace más ruido un árbol al caer que toda una selva creciendo ¿verdad? así es no nos fijamos en esa selva que crece callada y en silencio y nos lamentamos por las cosas terribles que ocurren por eso la gente esa que hace cosas terribles hay que traerla a nuestro bando a nuestro lado y por esa convivencia pacífica con la que todos soñamos después escribí este libro por encargo de la historia de un fiscal que la verdad que me costó bastante documentación y mucho dolor porque este fiscal ha encarcelado a muchos terroristas ha hecho cosas bueno a gente que ha hecho cosas terribles que han matado a 25 personas que han puesto coches bomba que han matado a niños recién a niños y unas casas cuarteles por ejemplo me tocó indagar investigar en esas familias ese dolor la verdad que fue bastante terrible y luego delitos financieros que llevo en España los GAL que fue una lucha que se hizo contra el terrorismo ilegal bueno en fin un libro que me costó bastante pero sin duda mi libro el que tanto cariño tengo y el que bueno en el que recojo tantas experiencias y emociones positivas y buenas es este saber que se puede ¿por qué? porque si tú sabes que se puede lo logras si no sabes que se puede directamente ni lo intentas y en la vida hay que intentar hay que arriesgar hay que mojarse y hay que trabajar ayer lo hablábamos también lo decían que hay que hacer haciendo decía Irisarri que me encantó y es verdad hay que moverse conocer tus límites por supuesto pero también romper esos límites ¿hasta aquí puedo llegar? bueno pues vamos a ver si puedo llegar un poco más y al final tú te sorprendes a ti mismo llegando más lejos de lo que tú pensabas creyendo en ti autoconfianza autoestima también y que si tú no ves las barreras pues al final llega un momento que desaparecen también es un libro que trata de transmitir por supuesto armonía serenidad pero también sonrisas es que es la clave de tu vida de tu éxito de tu amor de tu familia sonreír si tú sonríes a la vida la vida te sonríe yo creo que esa ha sido la clave el leitmotiv de mi vida es lo que facilita todo es el mejor ante otro contra la depresión y es el mejor regalo que podemos dar incluso para la salud incluso para los momentos más duros una sonrisa es clave aquí es un reportaje que me hicieron sobre entrar en un quirófano sonriendo os vais a reír pero te curas antes de verdad no me digáis por qué pero te curas antes yo lo he comprobado la verdad que sí solidaridad también ayuda ayudar es fundamental vosotros lo sabéis porque el que ayuda también se ayuda a sí mismo y bueno no hace falta irse a estos lugares Nicaragua al Sahara la India por cierto una pierna mía le valía perfectamente a un niño amputado no sabéis aquel momento cómo fue emocionante todos llorando lo único que él era morenito y la pierna era color carne entonces era como un contraste total pero muy gracioso el niño feliz se fuese en las muletas en fin esto es lo que quiero transmitir con el libro también felicidad porque es que es la clave también en la vida estamos para ser felices ayudando comprometiéndonos pero esa felicidad es la importante que a veces nos perdemos la felicidad momentánea un viaje unas vacaciones eso a todos nos gusta pero eso acaba tiene una fecha de caducidad sin embargo la felicidad que yo quiero transmitir que para mí es la base de todo es la felicidad que dura la felicidad duradera mantener la ilusión el agradecimiento la serenidad vale y diréis ¿cómo? ¿no? cuando te ha pasado algo tan terrible bueno pues no creyéndote víctima sino responsable de tu vida ¿por qué? porque quien es víctima y quien va de víctima hay gente que no es víctima y va con el puñal clavado igualmente ¿no? y se cree que dando pena va a conseguir abrir puertas cuando es todo lo contrario víctima conlleva justo los sentimientos más negativos más tóxicos y más que más pesan en nuestra mochila que son la tristeza una persona triste le ayudas un día dos, tres llega un momento que dices tú no quieres salir adelante te quieres regodear en tu tristeza en tu soledad entonces te quedas solo anulado derrotado tampoco la queja ¿para qué? ¿de qué te sirve quejarte? ¿va a cambiar algo tu realidad? no Dostoyevsky lo decía fenomenal ¿no? el placer del que sufre es como me quedo aquí quejándome y ya está y así miro la vida a pasar pues tampoco el miedo es la inacción yo siempre digo gracias por no tener miedo he conocido tantas personas que han vivido mirando debajo del coche con miedo a que les pasase lo que a mí y nunca les pasó sin embargo una vida con miedo no tiene nada que ver con una vida bueno a mí me ha pasado pero no tengo miedo no tengo esa angustia constante que además el miedo ahuyenta al amor de la misma forma que el amor ahuyenta al miedo por eso es tan importante el amor y no me cansaré nunca de decirlo culpa uno se siente culpable es que me lo merezco que he hecho mal para que me hagan esto o que haber hecho en otra vida para merecer una vida de castigo y de sufrimiento para nada de víctima nada en absoluto responsable bueno ira odio resentimiento rencor que os puedo decir el veneno del alma si quieres ser feliz un día vengate pero si quieres ser feliz para siempre perdona esa es la base irresponsables tomar decisiones con decisión con compromiso convicción proactividad hazlo haciendo como decía Iris Arrique me encantó profundiza en tus valores para ti lo que es importante unas metas claras factibles que las puedas conseguir que además te motives a ello descubrir tu potencial tus fortalezas eso es básico también por supuesto un plan de acción con responsabilidad con control autorrefuerzo pensamiento positivo ¿por qué? porque en el camino te caes un montón de veces pero hay que levantarse hay que autorreforzarse la autoestima es débil de pronto hoy te levantas que te quieres comer el mundo mañana te crees que no eres nadie bueno pues alimenta esa autoestima con deporte con familia con amor con actividades con gente la verdad que somos animales sociales necesitamos relacionarnos con otras personas actitud positiva crear el hábito también tres deseos deseo decisión y disciplina si falla una de estas tres D igual el hábito no lo consigues y cuando lo creas es todo rodar coser y cantar que se dice en España y agradecer por supuesto es que es importantísimo agradecer bueno ya os cuento yo mi travesía con toda esta teoría tan maravillosa y tan fácil bueno pues yo como me sentía responsable de mi vida y conocí a este chico encantador de Pamplona que fue mi ángel en la tierra que pasó que me dijo mira en Suecia que por eso tenía yo ganas de venir a Chile fijaos por donde en Suecia hay muchos chilenos no sé si sabéis que hay mucha gente que emigró a Gotemburgo para mi madre no sabéis la alegría que fue escuchar hablar español en un país como Suecia en el que hablan muy raro los suecos hablan un idioma la verdad que el sueco yo creo que no lo aprendería nunca menos mal que hablan inglés más o menos la verdad que mucho mejor que los españoles desde luego pero el caso es que para mi madre aquella chilena Elena jamás la vamos a olvidar a Helenita porque era su confidente su ayudante cuando yo me llevaba en el quirófano una vez otra vez para hacerme lo que os digo lo que este hombre me dijo que hay un médico en Suecia que te pone un tornillo dentro del fémur y con eso ya caminas fenomenal bueno pues no fue tan fácil como él me lo dijo porque si es cierto que estoy encantadísima y felicísima porque bueno gracias a ese tornillo muevo la pierna cruzo las piernas que eso es algo que he estado 20 años o 16 sin poder hacer parece una tontería pero para una mujer oye pues a la hora de sentarte pues quedas como mucho más mona con las piernas cruzadas claro una también es coqueta exactamente el caso es que mi madre la pobre yo nunca la he visto sufrir tanto fijaos ni cuando aquel atentado ha sufrido tanto ha llorado tanto sin que yo la viese pero yo no sabía que lloraba y ha estado con esa cara de miedo y de pánico porque resulta que no me terminaba de curar que eso se integró pero hubo una bacteria que en el quirófano se había metido bueno yo me sentía completamente desmoralizada aterrada y me decía vamos a ver lo que no ha podido una bomba lo va a poder una bacteria minúscula no puede ser no puede ser que yo no salga adelante y bueno gracias a por supuesto a la medicación los médicos y sobre todo a un pastor que vino al hospital a quitarme aquellos dolores terribles que jamás olvidaré la verdad que estaré agradecida toda mi vida porque fue un renacer lo de Suecia y poco a poco después con mucha medicación también estuve tres años tomando siete pastillas diarias que yo dije a mi madre tienes que hacerte algo para limpiarte hija porque tantas pastillas tantos antibióticos la verdad que fue yo creo lo más duro de mi vida de hecho hay un diario sobre sobre estos momentos tan duros el peor diario de mi vida el más triste pero conseguimos el objetivo que el objetivo era este tener bueno unas piernas y poder caminar que eso es de lo que se trataba tener una pierna que más o menos bueno la rodilla es alemana los pies ahora son ingleses el tornillo sueco la verdad que afortunadamente ha avanzado muchísimo todo las prótesis la robótica la rodilla la verdad que es maravillosa en fin como veis mujer biónica y mi madre de eso nada tú tienes que ser una mujer guapa hermosa y ahora se puede también tener pies de verdad ah sí pues toma pies de verdad ahí nos fuimos a Inglaterra y ahora son los que llevo que realmente tienen sus venas sus dedos sus uñas la verdad que es impresionante el trabajo que que hacen con manos también para gente que ha perdido o reconstrucción de cara en fin maravillosa pero por muy buenas piernas que tengas como veis que aprendes a caminar con mucho esfuerzo y tal que me ha ayudado a mí a caminar así con esta soltura cuando antes iba siempre en silla de ruedas pues el deporte desde luego a todo el mundo se lo recomiendo ha sido el mejor descubrimiento no solamente hacemos bueno de todo para el camino de Santiago el descenso del sella en bicicleta en en piragua bueno de todo de todo lo que se te ocurra además el buceo también me ha encantado estuve bueno en varias partes buceando y la verdad que ha sido una pasión en el mar no hay escaleras así que y bueno cada vez un reto más también claro cada vez un reto más también por supuesto el parapente que mi madre casi se muere del susto y en el mar báltico hay un agujero donde los turistas se meten en el mar congelado con un neopreno y a mí yo no iba a bajar pero alguien dijo tú no puedes digo perdona la verdad es que gracias a la gente que me ha dicho tú no puedes creo que gracias a ellos les tengo que dedicar mi vida ¿no? porque gracias a ellos he hecho tantas cosas que no puedo vamos a ver lo voy a intentar a ver si puedo la verdad que el neopreno costó sudor y lágrimas no solo mi sudor sino los que estaban ayudándome meterlo con las prótesis se enganchaba el tobillo no se articula en fin por el hielo casi me mato entre dos hombres me tuvieron que llevar pero me metí luego las piernas flotaban ahí se ve una pierna otra pierna fue difícil pero fue o no fue claro es que al final ¿por qué tiene que ser todo fácil al final la vida es difícil y son retos y desafíos que si no tuviésemos dificultades no la valoraríamos tanto después me puse a competir que esto fue bueno el primer deporte cuando no podía andar entre operación y operación en Suecia yo iba en silla porque todavía no tenía la pierna y me puse a probar este deporte un deporte que me gustó bastante subcampeona de espada queda genial pero mi padre siempre dice bueno Marita pero ¿cuántas erais? y yo calla que éramos cinco nada más en toda España así es que no hay mujeres que les guste la verdad la esgrima luego en China nos arrasan en las paralimpiadas las chinas arrasan a las españolas pero en España la verdad que es un deporte muy minoritario pero el deporte que realmente me enganchó y me absorbió y todo fue este que también fue por casualidad porque me dijeron Irene ¿quieres venir a hacer un reportaje en la nieve? porque mira para que la gente sepa que se puede esquiar en silla en monosquí en esto lo otro digo bueno vale yo lo pruebo pero ya está a mí no me gusta nada uy que miedo las alturas y tal yo nunca había esquiado bueno pues me caí tantas veces y lo pasé tan mal que dije tengo que volver esto no se me puede resistir bueno y no solamente que volví que volví a la competición creamos un equipo el primer equipo femenino de esquí en silla compañerismo fundamental el trabajo en equipo fue clave el coraje la disciplina el esfuerzo todo ese compromiso pues te pica al final como que te apetece competir y vienen los sustos también un día maravilloso de esquí con un sol estupendo pues resulta que me caí me caí yo ya tenía una hernia y me dolía luego el entrenador me regañó muchísimo por no haberle avisado que cada vez que pillaba un bacho saltaba con el monosquí veía las estrellas ¿qué pasó? en Francia fue los campeonatos de Francia ahí todavía no había ganado ni nada o sea siempre estaba por los suelos revolcada porque es que cuesta sobre una esquina nada más cuesta hasta que coges el tranquillo el caso es que acabé en un hospital otra vez en un hospital y otra vez titanio que el médico fue me dice si tienes un hernión se te ha salido el disco de la C6-C7 tenemos que operar tenemos que sacarte el disco y ponerte titanio que se os integra muy bien con el hueso y yo no me digas digo si tengo aquí si tengo aquí titanio para dar y regalar digo si quieres me pones toda la columna de titanio y así ya no me vuelve a doler nada ni nada de mi madre que bestia eres digo a ver si con el titanio te deja de doler las cosas si yo entré fatal en el quirófano con un dolor de este brazo que decía que me lo corten una cosa menos porque me irradiaba de verdad os lo digo era un dolor terrorífico y sin embargo cuando salí fue magia fue increíblemente bien y que pasó mi padre decía bueno por lo menos dejarás el esquí con lo que te ha pasado y con las cosas las caídas que has tenido graves este fue el susto más grande pero he tenido otras muchas también de brazo de tal otra amiga en la clavícula otra amiga en el hombro en fin te caes y te lesionas o sea una caída rápida en el esquí es una lesión dejarás de esquí y yo que voy a dejar de esquiar con lo que me ha costado llegar hasta aquí ahora mismo vuelvo al entrenamiento y ahora mismo vuelvo con mi equipo porque además el fracaso te enseña mucho más que un éxito ayer también lo hablaban el éxito es la medalla y la palmadita en la espalda y la felicitación el fracaso es voy a ser más fuerte voy a salir de aquí me voy a recuperar y lo voy a hacer mucho mejor y así nació así nació nuestro equipo el equipo de la fundación también y así se profesionalizó todo cuando estamos esquiando es un momento en el que nos olvidamos de que necesitamos muletas silla te olvidas de todo material de ortopedia y solamente piensas en esquiar ir más rápido incluso que los que van de pie nos ha pasado que de pronto se cansan los que van de pie porque no podemos seguir la velocidad que llevamos y el ritmo que llevamos a veces es un poco difícil para alguien de pie quienes como Irene Villa han llegado a apasionarse por este deporte ven la nieve como un lugar en el que no hay barreras solo un horizonte una determinación y una meta es una libertad de independencia una velocidad una adrenalina que yo no había tenido desde que no tengo piernas como no puedo correr como antes las sensaciones de velocidad no las tengo bueno y gracias a esto llegaron después pues lo tan ansiado verdad las victorias los oros bueno los viajes de nuevo por todas las estaciones de España por Francia estuvimos haciendo también bueno en otro otra en Francia y el 2011 que fue un año clave en mi vida ahora veréis por qué me gusta que me lleve la copa de España And I swear, this is true And I owe it all to you I, I, I had the time of my life And I never felt this way before And I swear, this is true And I owe it all to you I, 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 I had the time of my life And I never felt this way before Y por qué os decía que el 2011 era importantísimo, ¿se acuerda? Es lo que le dije a mi padre, ¿no? ¿Quién va a querer casarse conmigo? Bueno, pues un argentino maravilloso, deportista, encantador, que hoy está aquí conmigo, que me acompaña, que me ayuda, que ha potenciado lo mejor que hay en mí. Y creo que yo también he potenciado, ojalá sea así, lo mejor en él. Y bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, el broche de oro del año 2011, que ayer hablábamos de finales felices, bueno, pues no puede haber un final más feliz en la vida de nadie que este embarazo, que además, muchas gracias, que además dio la vuelta en Europa, fue increíble, entrevistas, esta está en alemán, esta en portugués, en Inglaterra me hicieron una entrevista, bueno, portada en este periódico, portada en otro periódico, y yo decía, pero, madre mía, qué fuerte, y es que era la niña que tenía que estar muerta, está dando vida, y hasta un documental se hizo en España, que os voy a poner un pedazo para que veáis lo importante que es el sentido del humor en nuestras vidas, en la de Juan Pablo y en la mía. ¿Qué te ha parecido lo de la portada al mundo? Ah, lo de la portada al mundo, fenomenal, muy bonita. Carlos. ¿Estás ilusionado con la llegada del bebé? Ahí está. Es lo mejor del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Qué vas a ver? Es el fruto de nuestro amor, nunca mejor dicho, entonces, traer un hijo al mundo, con vos como esposa, compañera de vida, de viajes, que por cierto, un montón. Bueno, pues ya después del premio por el Día de la Mujer, la verdad que muy sorprendida, muy agradecida por este galardón. Y bueno, antes de ayer estuve en un hospital viendo a un chico cuádruple amputado, y la verdad que estoy muy contenta de poder ayudarle, le he llevado mi libro, y yo la he visto con ganas de hacer cosas, de hacer deporte, y se puede esquiar, y se puede juzgar, y se digo, claro, se puede hacer lo que tú quieras, se puede hacer. Ahora ya en el aeropuerto, como siempre, viajando, y ahora nos vamos a Bruselas, que en dos días, en tres días, es el día europeo del recuerdo a las víctimas de violencia, de terrorismo, y ya vamos a representar a España. Bueno, pues ha llegado la hora. E incluso ahora estamos en el momento más dulce y feliz que una mujer puede estar, porque vamos a tener un niño. Acabo de empezar el quinto mes de embarazo, no sé si es menos, acné y varices, y desde luego que acné tengo un rato. Lo de las varices, bueno, pues, una suerte que tengo, ¿no? Alguna ventaja tenía que tener, Romando me dice, se te hinchan mucho los tobillos, y yo, anda, mira, pues sí, un poco, claro, para no dejarles mal. Sí, muy contentos. Para no dejarles mal. El bebé se va moviendo más, a Irene le cuesta un poquito más moverse. ¿Te cuesta más moverme? Sí. Es que tengo que nadar más, ¿no? Sí. Es que tengo que hacer más gimnasia. Es que ahora está haciendo nada, y tiene que nadar. O sea, falta el otro paso. Pero ¿por qué no hago nada? Porque no hay tiempo, no para de trabajar y de viajar y de hacer cosas. Eso es buena, enseña, también. Eso es muy bueno. Sí, no nos vamos a quejar, es muy bueno. Pero, hay que buscar el equilibrio. Así que mañana, mañana, glu, 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 piscina. Acá está Carlos. Carlos, cuando veas esto, esta era tu casita. Así que no nos pidas nada de chale ni nada, porque si vivías acá, quiero decir que podés vivir en lugares similar. Y es que hoy me dan mis prótesis ya con la estética nueva y con la estética recién llegada de Inglaterra. Y que pases por una hora y la estética y la estética... Y yo dije, pero que son de plástico, chicos. Qué mentira. Bueno, esto que van a hacer ahora es para ver si las piernas están niveladas, si están bien a la misma distancia, de altura, de balance, de todo. Esto es como lo de los coches, pero... El equilibrado. Exactamente, el equilibrado. El equilibrado. Claro. Mi mamá. Está guapísimo. Con la mano. ¿Me parece de verdad o no la mano? No, no, no. Los pies, ¿vale? Los pies. ¿Se puede decir tranquilamente, no me pises que llevo chanclas? Vamos a dar un paseo para estar en forma. La semana 25 ya. Y estamos deseando verle la carita. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Afectura mamá! Querido hijo, desde que sé de tu existencia, empecé a amarte con locura. Todo se ha vuelto mágico y especial. No podemos imaginar lo que experimentaremos cuando en dos meses te tengamos entre los brazos. Mi padre siempre me dice que él pensó que yo no iba a tener hijos, que a lo mejor en el atentado podía haber también pasado algo interno o algún problema, por aquella explosión que salí volando por los aires y claro, uno no sabe hasta qué punto las lesiones son solamente a nivel amputaciones o hay más cosas. Pues va a hacer cesárea, seguramente, que por la seguridad del bebé. Irene tiene dos prótesis y entonces como no tiene las piernas, no puede hacer fuerza. Sobre todo apoyar en el otro. No puede apoyar las piernas así. Pues sí, pues sí, que no puede. Eh, sí, el médico lo ve más duro el tema de la cesárea. Y yo encantada porque me encanta que me abran, que me abran y me cosan. Me encantó la cirugía. Esa fue la primera frase con la que me enamoré. ¿Eh? ¿Un beso? ¿Por qué me acabo de delante de tu docello o no? Joder, está de chavir, ¿no? ¡Venga, hombre! 20 minutos me bajan al quirófano para hacerme la cesárea y estamos, la verdad, bastante nerviositos, ¿verdad? El padre está tranquilo. Puedes andar, coleccionando ligues de bar, intentando ser un galán con una copa de más. Te perderás sin querer una mujer de la cabeza a los pies. Y llegó Carlos, imaginaos, qué alegría y también cuántas cosas maravillosas y buenas. Y quién puede pedir más con esta familia maravillosa, la verdad. Solo pido dar a mi hijo las fortalezas y todo el amor que me dieron. Y bueno, que la lucha nunca acaba porque no te puedes relajar. Estando paseando con mi bebé, que tenía dos meses, se me rompió el tornillo. No podéis imaginar el susto, no podía caminar. Menos mal que vino el médico sueco a España. Justo tenía que ir a Madrid y me pudo operar otra vez al quirófano, otras cinco horas, porque eso no es cambiarlo y ya está. Tienes que desenroscar, en fin. Que no te puedes relajar, pero que también hay que seguir tentando a tu destino. Bueno, tentando, haciendo cosas. Pues, ¿qué pasó? Que volví a la competición, chicos, ya con mi hijo. Yendo conmigo a las estaciones de esquí, volvimos a competir, volvimos a entrenar. Y la mayor alegría este año ha sido, bueno, pues la sorpresa sobre todo, ¿no? La alegría es mi hijo una y mil veces. Pero la sorpresa ha sido ganar el oro este año, los campeonatos de España, justo antes de venir hacia acá. Tuvimos los campeonatos y nos está entrenando a tope. Y eso es lo que os quería contar. Que la vida la puedes transformar, la realidad que no quieres, de dos formas. La primera es exteriormente, con dedicación, esfuerzo. En mi caso, prótesis, pero con trabajo. Con deporte, pero la más importante, la más potente, es la interior. Que eso se hace con amor, con fe, con esperanza. Que la lucha nunca acaba, que la meta no es llegar, sino caminar ese camino productivo, creciendo, comprometiéndote, ayudando, con pasión e integridad. Porque lo realmente importante no está en el exterior, ni en lo material, ni en unas personas que en un momento de nuestra vida nos hacen mucho bien, pero a veces desaparecen o las perdemos. Sino que lo realmente importante está dentro de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y os dejo con un vídeo resumen de todo esto. Gracias. Sé que hay en tus ojos, con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse. Es mejor perderse que en tu amiga barra, Y conectarse a dejar de intentar. Aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así se verá La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos y sacarlos afuera ¡Gracias! Pintarse la cara, colores, grasas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos y sacarlos afuera Pintarse la cara, colores, grasas Tentar al futuro con el corazón Muchísimas gracias a todos Qué regalo puede haber más que este, ¿verdad? Ay, qué emoción Muchísimas gracias, de verdad ¡Gracias! Gracias.